Julia quiere ser enfermera. ¿Se acuerda que le dije que estaba aquí? ¿Nasí? ¿Y por qué quiere ser enfermera? Si se puede saber. Son tiempos difíciles y todos tenemos que ayudar. Y hablo mejor de nosotros mismos. Y tanto. La reina quiere verla, cuanto antes. A usted y a las damas enfermeras. No hay barcos suficientes para evacuar a los heridos. Y en los hospitales no cabe un solo soldado más. Estamos dispuestas a ayudar como sea. Lo sé. Y por eso se ha llamado. El jueves sale un vapor para allá. Hay sitio para todas. Julia, ¿qué hace usted aquí? Voy con ustedes a África a ayudar. Mi hermano y mi prometido están allí. Hace más de un mes recibí una carta de ellos desde Anual y desde entonces no he vuelto a saber nada. Tome. Estúdielo. Y no se separen. Hemos venido a abrir un nuevo hospital por orden de Su Majestad la Reina Victoria Eugenia. Le acabo de decir que están todos desbordados. No puedo inventarme un nuevo hospital solo para satisfacer... ¿Ustedes con la Reina o contra ella? Tranquila, que voy a estar bien, porque sé que vas a estar aquí esperándome. Tranquilo. ¡Vaya con mi corona! ¿Ustedes con la sala? ¿De un lugar donde no está bien visto acercarse tanto a una mujer? Parece que todo el mundo tiene prisa porque nos casemos, menos tú. Es que ya no me quieres. No he podido olvidarte. Ni un solo día, Vidal. Tú tampoco, ¿verdad? Y pensaba yo que Estibanece sin padre. Es mi mujer. Bienvenida a Sarif. Marjbab ikum. Si nos vemos a todas horas, los dos sabemos que más tarde o más temprano... Y yo estoy prometida, ya lo sabes. ¡Suscríbete al canal! ¡Julia! Han tomado celuán. Están aquí al ladito ya. Ha matado a muchísimos soldados. ¡Vuelta a casa! ¡Gasas! ¡Gasas!